Me metí al hielo. Así es, como el canelo Álvarez y en el método conocido como método Wim Hof, hay una técnica de introducirse a menos 5 grados en una gran bandeja de hielo para que tu cuerpo comience a generar ciertas sustancias. Se considera técnica terapéutica y tiene un montón, pero un mundo de beneficios. En especial yo quería hacerlo porque deseaba sentir el poder de atravesar una zona cómoda, que para mí es sentir frío. No me gusta sentir frío, no me gustaba sentir frío y ahora me he estado haciendo amiga de estas temperaturas bajas. Mi queridísima, brillante, mi queridísimo, brillante, bienvenido a un nuevo video en el canal de YouTube, en el podcast, en esta línea de videos y audios con los cuales comparto contigo un espacio de mi vida. El día de hoy quiero compartirte lo que ocurre cuando atravesamos el miedo confrontándolo o enfrentándolo, cuando nos desafiamos a nosotros para crear algo que va mucho más allá de nuestra zona cómoda, porque la zona cómoda es linda, es como su nombre lo indica, cómoda o confortable, pero ningún milagro ocurre ahí. De hecho, la zona incómoda también es conocida como la zona de los milagros. Y tal vez te haya ocurrido o tal vez no, tal vez ya te diste cuenta o quizá todavía no te das cuenta de que cuando te retas a ti mismo desafiar límites, sales de casa, te vas de viaje, emprendes un nuevo negocio, empiezas a estudiar una nueva ideología, carrera, técnica, cuando tocas puertas para ofrecer tus productos o servicios o comienzas a hacer ejercicio, una nueva rutina de activación física o alimentación nueva. Todo esto hace que te sientas vital, que te sientas presente, vivo y conectado con la vida. Y no hay nada que al universo le guste más que te lances fuera de tu zona de confort, fuera de tu zona cómoda. Ahí es donde empiezan a ocurrir los milagros. Si has estado decretando y afirmando, esto es maravilloso, mágico, poderoso, pero más poderoso aún si te mueves fuera de tu zona cómoda. Pregúntate el día de hoy, ¿qué puedo hacer fuera de mi zona de confort? ¿Qué pudiera hacer que tome riesgo de mi parte? ¿Que me mueva hacia adelante? ¿Que me expanda? ¿Por qué es tan poderoso expandirnos y salirnos de nuestra zona de confort? Porque el universo siempre se está expandiendo y saliendo fuera de la zona de confort. Y cuando tú lo haces, estás igualando la energía del universo. Cuando tú igualas la energía del universo siendo expansivo, que es una de las caras de lo divino, ser expansivo y creciente, entonces comienzas a manifestar esos milagros que parecían que estaban pendientes. Por así decirlo, giras la manivela, activas el botón, enciendes la llama de los milagros. Si has estado declarando, decretando, afirmando, haciendo oraciones, pero sientes que todavía no está ocurriendo lo que tú quieres, sal de tu zona cómoda. Ponte en riesgo, haz nuevas acciones, haz cosas nuevas y diferentes. Entonces, arriesgate. ¿Y qué es lo que puede pasar? Puede pasar que no funcione lo que estás probando o puede pasar, como a mí me ocurrió, que funcione y con creces. Mi experiencia en el hielo fue realmente poderosa, pero he de confesarte una actitud que estoy teniendo para transformar mi vida a través de tomar riesgo y salirme de la zona cómoda. Como las vacaciones que hice con mi hijo o cosas que estoy haciendo nuevas y diferentes en mi vida, en realidad no me las pienso demasiado. Y esta es una técnica que estoy usando. No lo pienso demasiado, simplemente lo decido y ya me pongo en acción para planear, ver los pormenores. Foco mi mente y la empiezo a dirigir como un caballo que está siendo guiado por un buen amo y me lo voy llevando hacia donde yo deseo ir. Es decir, no permito que mi mente me atormente con cosas como qué puede salir mal y si me da miedo y si no, qué feo. Y si todas esas cosas y argumentos ya las escucho del exterior, pero yo ya no las digo en mi mente. Como cuando me fui de vacaciones con mi hijo, me decían, ay, qué miedo, ay, qué susto, ay, que... Ya no las escucho. No les pongo atención. Enfoco mi mente a dónde voy a llegar, quién nos va a recoger, a qué horas empiezo. Cuando hice la experiencia de hielo, enfoqué a cuáles son los requisitos que piden, qué más me falta, qué hora hay que llegar, con quién puedo ir, qué hay que tener en cuenta, poner muchísima atención al coach, que en este caso fue un gurú, amigo mío muy lindo, que nos fue diciendo cómo respirar, cómo activar la respiración, qué hacer cuando estemos dentro, qué hacer si te duele la cabeza. Y tomamos todas las precauciones, hacerlo con una persona que ya está entrenada y que es confiable para cada una de las actividades. Y entonces enfocas tu mente, tu energía, tus acciones y tu atención en cómo sí hacer las cosas y cómo puede salir bien y en todo lo que te lleve a que esa experiencia salga bien. Y de esa manera, cuando volteas hacia adelante o hacia atrás, ya tienes la experiencia puesta y ya ha ocurrido la experiencia. Realmente es dar un salto. En las vacaciones, mi niño y yo íbamos por un río en el parque temático de Xelha y de pronto había unas caídas libres, espacios en los que la gente se subía, una especie de montaña para lanzarse al río de tres, cuatro metros de altura. Y entonces mi hijo dijo, vamos a lanzarnos. Y ahí literalmente puse en práctica esta técnica. No lo pienses, simplemente hazlo, sube, adelante, ve por ello y nada más pon mucha atención a las indicaciones para que sea seguro, para que todo salga bien y para que sea una experiencia poderosa. Cuando tú decretas con el poder de tu corazón y con la divinidad de tu lado que todo estará bien en este juego de la vida, cuando tú te lanzas confiado para ganar, y esto me lo dijo un coach hace mucho tiempo, me dijo, cuando tú te lanzas con fe hacia tus sueños, con destino a ganar lo que realmente mereces, la divinidad te sostiene, te da alas, te enseña a volar y si has de caer, te cacha en la caída. Esa caída no dolerá, será una caída poderosa, maravillosa y afortunada. Intenciona, confía, pon atención en cómo llevar a cabo con seguridad estas salidas de tu zona cómoda y cuando regreses, la anterior zona cómoda va a parecer un juego de niños y tendrás una nueva zona cómoda que es esta zona en la que te estás lanzando y la gente piensa que eres alguien fuera de lo común. Te dejo un mantra para hacerlo, aires de fe, aires de fe, aires de fe, manto de la divinidad, manto de la divinidad, manto de la divinidad, victoria, victoria, victoria. Y todo lo que emprendo confiado en mi corazón tiene un feliz resultado y gozoso desenlace para mi más alto bien y el de toda la humanidad. Lo dejamos acá y que tengas un maravilloso día fuera de tu zona de confort.